Este vídeo lo voy a hacer porque me lo habéis pedido vosotros en los comentarios de YouTube y por Instagram me inscribís muchísimo, la gente que venís fuera qué tiendas os recomiendo por Madrid, así que vamos a hacer una ruta os voy a poner todo el paseo de cómo vamos a empezar y cómo no vamos a empezar pues en lo más mítico, si venís a Madrid que es el centro, es callado, el rollito, el edificio, tal ya sabéis dónde estamos, ¿no? A partir de aquí lo primero que vamos a hacer es apoyar el vídeo, ya sabes, comentario, me gusta, si os mola puedo hacer esto mismo con los outlets, ir a todos los outlets, enseñaros dónde están exactamente con un mapita tal, os a currarme el vídeo, pero si le metéis caña hoy vamos a empezar con esto, voy a enseñaros la ruta, las tiendas y la primera que vamos a ir es Foodlooker, que la tenemos abajo Calle Preciados número 6, me parece muy potente esta tienda la verdad, tiene muchísimo tema si tenéis suerte los mejores lanzamientos también llegan aquí, eso no lo vais a poder conseguir porque vais a venir de turisteo, tal, pero sepáis que es una de las tiendas clave de todo Madrid así que empezamos nuestra ruta y lo mismo, bajando esta misma calle, pues tenéis un montón de tiendecitas, rollo de nada que hay un corte inglés, mil movidas vamos a ver solamente tiendas de estafas potentes vale, el resto, pues si queréis, lo que os apetezca, me lo podéis abajo en los comentarios porque este vídeo, como os he dicho, lo estoy haciendo porque me lo habéis pedido así que, pues lo que molé, lo intentamos hacer siempre y vamos bajando, está casi al final llegando a Sol está aquí llegando, vale, mirad, aquí tenemos Foodlooker ahí ya tenéis Sol, para que veáis lo cerquita que está y aquí tenemos la tienda os voy a poner unos clips, porque ahora mismo estamos con las rebajas entonces no va a ser 100% el rollo que vais a encontrar vosotros os voy a poner un clipecito de también para que podáis verlo y podáis seguirme por las otras redes porque le meto a todos, hay contenido diferente por Instagram y por TikTok, así que videíto y seguimos nuestra ruta Mejores tiendas de zapas en Madrid hoy vamos con Foodlooker en calle Preciados número 6, fijaros muchísimas Jordan, New Balance 550, 2002R en muchísimos colores algunas Jordan, mirad, Jordan 3 un montón de Air Force tenemos Dunks en diferentes colores aquí de todo en esta tienda Adifome, los cuatro colores que han salido vale, esto es bastante raro de encontrar dos plantitas y si subimos para arriba tenemos todas las zapas de mujer un montón de variedad tenemos Dunks tenemos algunas Dunks High diferentes que no suelo ver en ninguna tienda diferentes colores tenemos también algunas Jordan Jordan 11, Jordan 1 muchísimo tema New Balance, igual de mujer y de niño es de las tiendas que más zapas tienen de niño fijaros rollo Dunks Jordan no sé, es una locurísima hasta UGG tenemos por aquí y unas Chicago vale, pues volvemos a subir aquí Gran Vía tenemos, ya sabéis sobre todo el Primar y eso que se que os mola Cacho Cabrones pues vamos a tirar todo para arriba hasta la calle Fuencarral que ahí hay dos de mis tiendas favoritas de todo Madrid que normalmente tienen muchísimo tema zapas guapas y merece la pena así que vamos esto para adelante y a la izquierda estamos nada más entrar por la calle Fuencarral la primera encontramos Foodlooker este no es el más tocho el otro está más guapo pero en esta calle tenemos diferentes tiendas que vamos a ver ahora de camino rutita fácil os voy a enseñar las de zapas que os he dicho pero tenéis de todas las marcas vale nuestra ruta por la calle Fuencarral y aquí toda la calle para adelante tenemos la tienda de Saiz una de mis favoritas os voy a poner un clipecito mejores tiendas de zapas en Madrid vamos con Saiz en la calle Fuencarral fijaros la cantidad de Jordan que tenemos por aquí hay algunas Dunk más Dunk siempre tienen muchísimo tema de esto Jordan 1 bajitas Jordan 1 High estas son preciosas tenemos algunas más nuevas por aquí tenemos Mid un montón para elegir Air Force Mid mirad esta que material que guapas tenemos Air Force Normales esta también me encantó un montón de colores para elegir un montón de ediciones en Adidas tenemos unas Forum en color así como añejado muy bonitas Air Max 1 que acaban de salir preciosas fijaros estas igual agotadas en muchos sitios aquí las tenéis 97 Silver Bullet otras Air Max guapísimas 97 en Adidas tenemos las Gacel las nuevas que han sacado un montón de colores si os molan New Wallen 2002R igual muchísimos colores la 1906 creo que se llama muy muy bonita esta zapa nueva recién salida también fijaros esta me moló mucho con la suela así envejecida otra silueta nueva tenemos esta la 5906 me parece que se llama en muchísimos colores las 990 es que es una locura bomero por aquí tenemos Asic tal es increíble esta tienda y no he entrado ahora mismo porque ahora como veis hay mazo de peña y encima son rebajotas que no va a ser cuando vengáis vosotros si seguimos un poquito andando la primera esquina hacia la izquierda vamos camino a Food District de la calle Valverde otra de mis tiendas favoritas de Madrid hay muchísimo tema si tenéis suerte pilláis los últimos lanzamientos clipecito mejores tiendas de zapas de Madrid y vamos con Food District en calle Valverde 35 Air Max 1 muchísimos modelos casi todos los que han salido este año que son brutales la distribución de la tienda fijaros que está muy muy guapa Adi 2000 en varios colores las Campus 00 también muy guapas diferentes colores de Forum las Adi Foam una zapa muy interesante tenemos unas Dan High muy bonitas unas en colaboración con Stussy muy guapas una habitación dedicada a las Jordan brutal esta zona fijaros todo lo que tenemos aquí los últimos lanzamientos si tenéis suerte como estas Mid en color Chicago podéis pillarlas las Comfort en blanco y negro tipo Panda muy guapas unas DJ Khaled las de J Balvin todavía unas Chenille o sea brutal hay muchísima variedad las miras las Khaled en blanco me parece impresionante esa zapa unas Mid muy guapas esta tienda es brutal y la colección de ropa como de las colaboraciones más exclusivas las de Travis Scott están aquí tío para que las puedas pillar en la tienda sudaderas el pantalón tenemos la chaqueta que es brutalísima la chaqueta esta las camisetas es increíble esta tienda la variedad que tiene tío salimos de ahí volvemos a Juan Carralto para arriba como os digo muchísimas tiendas tenéis North Face tenéis otro Puma no sé qué hay de todo aquí están todas vamos a ir full hasta arriba podéis ir parando en todo el rollito y tenemos otra que es si vas descalzo otra tienda bastante guapa tiene en tienda online también y tiene muchísimas rebajas siempre os la he recomendado también vamos a verla y al final de la calle por si queréis ir en metro metro tribunal llegamos aquí y aquí tenemos la otra paradita nuestra tienda está por ahí y sabéis qué pasa que la tienda no abre hasta las 4 y yo como soy un tío que hace dieta pues aquí estoy aprovechando como una auténtica vaca me voy a apretar un burger en verdad abre ya casi sabes son casi las 4 pero es que no había ni comido he empezado a grabar y ya no sé qué y se me ha ido la olla así que me coma esto y vamos a la tienda rica patatita hemos comido como vacas y vamos por aquí por esta callecita que se llama la de la calle de Churruca amigos si vas descalzo vamos a ver la tiendecita además hace bastante que no vengo porque luego aunque la tengo aquí pillo siempre por online tío o sea que si os mola rollito también te cosa sabrosota y aquí tenemos la tienda de si vas descalzo tiene muchas cositas la tienda además está muy guapa y tenemos rollito Salomon tenemos por aquí mirar hasta los Bear Bricks algunas Adidas Campus por aquí zonita de Nike por así decirlo colecciones de ropa de Off-White más Campus en bastantes colores estas me gustan mucho estoy pensando en pillarlas tío la espuma por a mí la verdad que están guapas si pillo descuento me las pillo estas Campus también me molaron muchísimo el material me parece de locos y luego como os digo pues tenemos también más variedad de productos en rebajas bueno y esta es la vueltecita que hemos dado por toda Madrid hay alguna tienda más pero ya pilla un poco más retirada del centro esto es como un paseo por todo lo obligatorio si venís al centro de Madrid a Callao, a Sol, todo eso entonces hay alguna más más alejada si os mola pues ya os digo que comentéis abajo si me he dejado alguna por esta zona alrededores que creáis que es interesante también para yo saberlo incluso incluirlo en un vídeo posterior si os ha molado lo primero pues ya sabes comentario tú me gusta me ayuda muchísimo suscribirte para seguir viendo contenido de este rollo y apoyarme a full si queréis que haga lo mismo con todos los aules de Madrid y demos la vuelta os diga exactamente dónde están cómo edito el rollo o juntar si ponéis en los comentarios tiendas guapas pues poder hacer una segunda parte de este videito yo estoy encantado siempre de haceros caso y de ayudaros amiguetes espero que os haya molado nos vemos muy pronto en el próximo vídeo tiendas tiendas